Hola, papá, soy yo, Leo. No podemos quedarnos aquí, no nos queda ni un dólar. Hay un traficante que ayer sacó de aquí a diez mujeres, sin problemas. Relaja, ¿verdad? Te hace bien después de haber estado el día anterior discutiendo con un traficante chiflado. Oyes música como esta y piensas que te parta un rayo. Te roban todas las ilusiones. Tu propia hija prefiere irse con terroristas a estar contigo y encima cree que es cool. A lo mejor era a la edad. Quería rebelarme un poco y el islam estaba de moda, por así decirlo. En este reportaje cuento la historia de un padre y su hija. Los acompaño durante cuatro años. Sabemos que no es solo una jovencita que han embaucado. Nos reíamos y lo pasábamos bien. Claro que fui ingenua. También es cómplice. Una historia sobre dos mundos. Salgan de allí lo antes posible. Sobre la vida y la muerte. Papá, ¿dónde están? Estoy esperando, papá, por favor. En marzo de 2015, la vida del alemán Mike Messing cambia por completo. Su hija ha desaparecido sin dejar rastro. A su celular le llega un mensaje. No entendía lo que me había escrito. Pero cuando vi la foto en su perfil y apreté para abrirla, cuando vi esa bandera, estaba claro. No había vuelta atrás. Su hija, Leonora, 15 años, una adolescente típica. Los padres se separaron hace tiempo. El padre, Mike, un panadero con negocio familiar, acaba de volver a casarse. Poco después, Leonora desaparece. ¿Es esa la razón? ¿Se sintió como si sobrara en su hogar? Mike no lo sabe. Hacia afuera es una chica alegre que se interesa por chicos y cosméticos. Y tiene un canal en YouTube donde da consejos de maquillaje. Hola, bienvenidas a mi nuevo video. Hoy les presento mis favoritos de marzo en cosmética. Este es el 07 de Sons. Me gusta mucho porque es natural. No se nota enseguida que llevas lápiz de labios. Mike busca pistas. En la habitación de Leonora encuentra su diario. En él descubre un mundo desconocido. Leonora escribe. Ahora soy musulmana, Allah Akbar. Le da pleno sentido a mi vida. Me gustaría ponerme el nikaf y casarme, pero no se lo puedo decir a mi familia. En fin, así son las cosas. Mike descubre fotos en su computadora que muestran la secreta transformación. El padre no se había dado cuenta. Ahora se lo reprocha. Tu cabeza no para de dar vueltas y te preguntas, ¿por qué? ¿Cómo es posible? ¿Por qué? ¿Cómo puede ser? En Alemania las jóvenes son reclutadas de forma más sistemática de lo que se creía. Partidarios de Estado Islámico rastrean, por ejemplo, en las redes sociales. A menudo las cazan siendo menores de edad, se las incita a producir nuevos combatientes y si caen en desgracia se las esclaviza. ¿Cómo es posible que muchachas y jóvenes de toda Europa se lancen voluntariamente a esta oscuridad? Pasan 12 días sin que Mike sepa nada de Leonora. Y finalmente, un mensaje de voz. Mike aún no se puede imaginar que su celular será su eterno compañero a partir de ahora. El único vínculo con su hija. Leonora habla de su boda. Con solo 15 años se ha casado con un combatiente. Ella es una de las tres esposas. La hija de Mike vive ahora en otro mundo, en Siria, en una guerra civil. Su antiguo hogar, Breitenbach, 200 habitantes. Sajonia Anhalt, este de Alemania. Mike le confía su historia a un reportero. Aquí es donde entro yo, Folk Markkavich. Durante años he seguido los pasos a Estado Islámico, también en Siria e Irak. Mike y yo nos entendemos enseguida. Nos encontraremos muchas veces para conversar, pero en aquel momento, en 2015, aún ni lo sospechábamos. La pregunta que más nos ocupa es, ¿por qué? Ella nos ha excluido totalmente y no nos ha dejado ninguna oportunidad de participar en su vida. Una chica voluntariamente a Siria. No se atrevía a entrar en la cuadra porque había ratones. Y ahora se va a la guerra civil, donde hay peligro en todas partes. Con gente que no se anda con bromas. En fin. Buenos días, señoras y señores. Casi dos años y medio después de la retirada estadounidense, Irak está al borde del caos. Desde aquí es difícil entender que unos cuantos miles de yihadistas aterroricen a un país entero en tan poco tiempo. Sus milicias ocupan alrededor de un tercio de Irak y Siria y han establecido un despiadado régimen de terror. Tras días de combates, esta mañana, los terroristas islámicos tomaron la capital provincial Mosul. Aunque su número parece reducido, entre 10.000 y 15.000 combatientes, Estado Islámico controla regiones enteras de Siria. Y en medio de este autoproclamado califato, Leonora, orgullosa de su marido, que se hace llamar Nihat. Nihat Abu Dhabi. Su nombre real es Martín Blenque. Trabajaba de soldador en una mina. Ahora se supone que tiene una alta posición en el servicio secreto de los terroristas. Un retornado dirá sobre él. Él no tortura. Deja que otros lo hagan por él. Leonora explora su nuevo hogar, Raqqa, la capital de la milicia terrorista. Envía sus impresiones a Alemania. Esto pasa justo frente a su casa. Con estos actos abominables, Estado Islámico hace propaganda en Internet. Recluta nuevos seguidores. Intimida a sus rivales. Hace varias semanas que se fue Leonora. Se ha informado a la policía. Estuvieron en casa de Mike y confiscaron el ordenador de Leonora. Más no pueden hacer. Mike viaja a Berlín. Ha sido invitado por el Centro de Asesoramiento Hayat. Ayuda a familias cuyos hijos se han unido a Estado Islámico o a otros grupos yihadistas. Aquí se ocupan de decenas de casos. Familiares desesperados como Mike. Claudia Danske, la directora, recomienda a los padres que hablen a sus hijos sobre la vida cotidiana en sus hogares. Un poco de nostalgia no les vendrá mal. Mantengan el contacto con ellos. Como dije, la influencia, la radicalización en los lugares donde se encuentran es enorme. Así que solo se puede mantener el contacto con la esperanza de que la influencia local se debilite en algún momento. En la reunión de padres también hay un retornado de Estado Islámico. Informa de lo importante que fue para él mantener contacto con sus seres queridos en Alemania. Lo que más me ayudó a mí fueron esos e-mails en los que siempre me escribían. Antes hacíamos esto y aquello. ¿Te acuerdas? No eran correos largos, pero la cantidad es lo que importaba. Porque recuperé aquellos momentos. ¿Qué es lo que te da el Islam? Cuéntamelo. Hagan preguntas. Dejen hablar a su hija y no lo valoren. Escuchen. No juzguen. Es muy difícil. Entiendo perfectamente que te hartaras. En tales situaciones lo mejor es saber cuál es la verdadera causa y trabajar en la motivación. Lo más importante es darse cuenta de que no estás solo. De que no eres el único idiota de Alemania cuya hija se escapó. Hablan de la vida cotidiana. Hablan de la vida cotidiana. De la vida cotidiana. Aquí también hay queso, pero no sé, no sabe tan bien como en Alemania. Te queremos mucho. Hasta mañana. Yo también los quiero. Nos escribimos mañana. Leonora parece no entender todavía dónde vive. En Raqqa hay leyes dracónicas. Latigazos por escuchar música occidental, por ejemplo. De todos modos, Leonora y las otras esposas se divierten. En secreto, el ambiente de fiesta le llega a Mike a través de un mensaje de audio. Pronto, la vida de Leonora con el Estado Islámico muestra sus primeras grietas. Su marido le parece repugnante, el ISIS brutal y las tres esposas complicadas. Cuando te casas con alguien, quieres tenerlo para ti solo. En algún momento aparecen los celos. Nuestra impresión era que su marido estaba simplemente desbordado. Tres mujeres. Algunos podrían pensar, ¡qué bien! Pero todas son personas con necesidades, anhelos, deseos. Y una chica de 15 años no tiene la experiencia de vida para afrontarlo. Pasados unos dos meses, se dio cuenta, por lo que sabemos, de que aquello no era lo que esperaba. Y entonces admitió que quería volver a casa y que estaría bien si pudiéramos hacer algo. En esos casos es una ventaja conocer a gente que conoce a otra gente. Lo que Mike quiere decir, mis colegas y yo conocemos a gente, traficantes de personas que a menudo tienen vínculos con terroristas. Pero como periodista, ¿puedo interferir? ¿Proporcionar tales contactos? Después de largas discusiones, la respuesta es sí, pero con la condición de que Mike sea el único que tome las decisiones. El encuentro tendrá lugar en Turquía. Mike vuela solo. Yo ya estoy allí. Estas operaciones desde la zona controlada por ISIS pueden ser muy peligrosas, sobre todo para una mujer. Corres un riesgo real de que te maten, está claro. Pero tengo grandes esperanzas de tomar un avión hoy o mañana. Y mañana por la tarde hablar sobre ello con la madre de Leonora y decir, Yes, we can. Yes, we can. Aquí, en un hotel en el sur de Turquía, Mike se ha citado con el traficante. Estoy a unos metros y escucho. Mike lleva las negociaciones. El encuentro con Abu. Un tipo muy pulcro. Decía que simpatizaba con el frente al Nusra, o sea, más o menos al Qaeda. Así que Mike, de Breitenbach, un pueblo de 200 habitantes, está sentado en un hotel con dos tipos de al Qaeda, bebiendo té y fumando sin parar. Estás increíblemente tenso todo el tiempo. Y todo se habla a través de intérpretes. Gesticulan mucho cuando hablan. Y no sabes qué significa si hacen esto o esto. ¿Qué significa? El traficante describe una compleja operación secreta con tres autos y documentos falsificados. Mike escucha y simplemente desea decir, sí, ve a buscarla. Ustedes me dijeron que no me decidiera de inmediato. Definitivamente son terroristas. Mala gente. Pero quiero recuperar a mi hija. Y si al final me detienen por dar dinero a una organización terrorista, estaré encantado de ir a la cárcel. Lo principal es recuperar a mi hija. Treinta y seis horas después, Mike está de vuelta en Breitenbach con su familia. En casa se lo expliqué así a mis seres queridos. Estamos enviando lobos a la guarida del león para que saquen de allí a nuestro corderito. Lo haces o no lo haces, tú eres quien decide. Pero todos estábamos de acuerdo, así que lo intentamos. La operación se pone en marcha. En algún lugar de Siria, unos hombres se dirigen a Raqqa. No es la primera vez que sacan personas de la capital de ISIS. Una acción a vida o muerte. Porque Raqqa, el corazón del Estado Islámico, está plagada de fuerzas de seguridad de la milicia yihadista. Leónora envía a Mike su ubicación actual y fotos de la zona. Si los yihadistas la atrapan, podrían ejecutarla. El plan era que Leonora subiera a un auto en el que iba una supuesta familia de la que Leonora era la hija. Para identificarla, ella llevaba una cartera blanca. La debía llevar consigo siempre para que se viera desde la calle. Y tú aquí sentado mirando el reloj. Pasan 10 minutos, 20 y no llama. No se logran poner de acuerdo. El peligro aumenta. Papá, ¿dónde están? Estoy esperando. Nadie viene, papá. Fracasan más de 10 intentos. Cada día, durante una hora u hora y media, me tenía que concentrar al máximo. Controlar los nervios, hacer las preguntas correctas, enviar las respuestas correctas. Una tensión enorme no se puede describir con palabras. A pesar de todo, deciden continuar. Estaba sentada en el cibercafé. Antes habíamos contactado a Abu y nos dice, hay un auto del ISIS en frente del café y acaban de entrar tres tipos. Y ella dijo, no puede ser. Aquí no hay nadie del ISIS. No tienen ni idea, está todo bien, son sirios. Se ríen cuando hablo alemán. Ingenua a más no poder. No entendía lo peligroso que es todo esto. Una y otra vez, los traficantes y Leonora no llegaron a encontrarse. Los traficantes hicieron algo que no habían hecho antes. Fueron directamente al cibercafé, vestidos de forma muy llamativa con una camiseta blanca. Nosotros estábamos aquí sentados y eran las seis, las seis y un minuto, las seis y dos, las seis y cinco, y Leo no se comunicaba. Y empezamos a pensar que eso no podía ser. El pobre hombre se estaba jugando el cuello. Aquí sentado te pasan mil cosas por la cabeza. La tensión se vuelve insoportable. Niña, no podemos ponértelo más fácil. Y a las 18.40 por fin envía un mensaje. Eso fue lo último que oímos o que leímos de ella. Después, silencio total. Pasan los días y Leonora no escribe. Pero si lo hace Nihat, su marido. Y de nuevo, silencio. Nos temíamos lo peor, pero no recibimos ningún mensaje, de nadie, nada durante una semana. Entonces, llega un mensaje de la segunda esposa de Nihat. En Breitenbach están horrorizados. Poco a poco, Mike y la familia empiezan a creer la noticia. Leonora está muerta. Murió en una guerra civil que no era la suya. Tres semanas después de la luctuosa noticia, visitó a Mike por primera vez con la cámara. Se pasa las noches llorando. De día, intenta mantener el tipo. Como puede. Tu hija está muerta. No has logrado sacarla de allí. No has logrado sacarla de allí. Plantaremos este árbol. Y no voy a decir que enterraremos aquí a nuestra hija, sino que nos despediremos de ella. Un lugar donde puedas ir y decir, ok, aquí yace simbólicamente. El peligro de que algo pudiera suceder allí estaba presente todo el tiempo. Tratabas de ignorarlo un poco, pero siempre estaba en el fondo de tu mente. No quiero decir que te preparara. Nada puede prepararte para algo así. Es imposible. Y si es verdad que fue gravemente herida en un bombardeo y entró en coma, entonces fue una bendición morir así. Hacemos un resumen de estos meses una vez más. Hablamos de todo, una y otra vez. La familia ha organizado una misa. Todos pueden despedirse. Y de repente, este mensaje. ¿Está realmente viva? Mike quiere estar seguro. Hace preguntas que solo Leonora puede responder. El mobiliario de su mejor amiga de la infancia. Los nombres de los ponis del abuelo. Sus respuestas son correctas. Leonora está viva. Aunque siga en el estado terrorista, Daula Islamiyah, como se llaman ellos mismos. Todo al que se le pase por la cabeza a ir a Daula, sea hombre, mujer, joven o niño. Debería ser consciente de lo que ocasiona. Envía a su familia al infierno. Continúa la incertidumbre. Cada día, cada semana, cada mes, Mike se pregunta cómo estará su hija, si volverá a verla alguna vez. Invierno 2015-2016. En Siria muere gente todos los días. En este momento no podemos hacer nada. Solo esperar. Por desgracia. Una vez más. Ya tenemos algo de práctica, sí. No rendirse. Eso es lo más importante. Se pueden tener malos momentos, pero se debe seguir adelante. Y en caso de duda, te tomas una cerveza con un periodista. La primera Navidad en 16 años sin Leo. Es muy extraño. No hace falta decirlo. Basta con mirarse a los ojos y ahí está esa sensación. Y automáticamente se te llenan los ojos de lágrimas. Mike y su nueva esposa han decidido que su vida en Alemania debe continuar. A pesar de todo. Van a tener una hija. Pero Mike no tiene paz. Nuevos mensajes irrumpen constantemente en su vida. Como una rueda de hámster que gira sin parar. Leonora informa que su esposo Nihat ha comprado una esclava. Un ser humano. Nihat llegó ayer a casa a medianoche y dijo así como si nada. Acabo de comprar una esclava por 800 dólares. Yo pensé, 800 dólares. Eso no es nada. Quiero decir, es un ser humano. ¿Cómo se puede vender a un ser humano? Ella es yacidí, tiene 30 años. Tiene dos hijos. Yo no sabía qué decir. Me da tanta pena. La han maltratado. Está muy sucia. Se informa de ejecuciones masivas. Niñas y mujeres han sido violadas y vendidas como prostitutas. Y los niños son reclutados por la fuerza para luchar. La expulsión es sistemática. Los yacidíes que no son asesinados o esclavizados deben abandonar sus pueblos sin agua ni comida. Los que sobrevivieron en 2014 huyeron del terror de Estado Islámico por las montañas del Siñar en el norte de Irak. Para justificar sus atrocidades, Estado Islámico presenta un inhumano dictamen elaborado por el Consejo de la Charía. En formato pregunta-respuesta. Esa pobre mujer, con dos hijos, indefinida. La defensa, expuesta a un tipo impredecible. ¿Cómo puede una persona caer tan bajo? Era una cuestión que me ocupaba. Seguro que creció protegido. Fue al jardín de infantes, a la escuela. Como una persona normal y civilizada. Alguien así no compra una esclava. Estoy conmocionada. Quisiera hacer algo para que esté bien. No lo sé. Quiero que esté bien por lo menos unos días. Lo siento mucho. La mujer se llama La Milla. Será un breve capítulo para Leonora. En algún momento, las circunstancias no están claras. La mujer es ofrecida con esta foto a su familia yesidi. La Milla ha encontrado refugio aquí en un campo de desplazados. La habíamos estado buscando durante meses. Entró en el cuarto con cuidado. La Milla sufre un profundo trauma. Quién sabe cuántos hombres la han poseído, literalmente. Apenas puede hablar. Después de un tiempo, le mostramos una foto del marido de Leonora. ¿Se acuerda de él? ¿Fue él quien la compró? ¿Sabe cómo se llama? ¿Cómo la trató? Dejamos en paz a La Milla. Tampoco los niños hablan una palabra durante la visita. El marido de La Milla continúa desaparecido. Ella vive en la tienda de su cuñado. La familia tuvo que recaudar 24 mil dólares para comprar su libertad. Un dinero que no tenían. La Milla vivirá tres años más en este campo de refugiados kurdo. Desde principios de 2019, está a salvo con sus hijos en Canadá. Se siente algo mejor. En Irak, Estado Islámico ha perdido la mayor parte de su antiguo territorio. En julio, los extremistas fueron expulsados de Mosul. Es una ofensiva de gran importancia simbólica. Desde la pasada noche, los combatientes avanzan sobre Raqqa, la capital islamista. Ataques aéreos en Raqqa. Otoño de 2017. Poco después, Leonora abandona la ciudad. La milicia terrorista pierde Raqqa. Mike escucha las noticias y teme por su hija, como tantas otras veces. Estás aquí y no puedes hacer nada. Es una gran sensación de impotencia. Intentas distraerte lo más posible y no pensar demasiado. Porque no puedes hacer nada. Tienes que aceptar las cosas como vienen. El tiempo juntos y el peligro parecen haber unido a Leonora. Ahora está enamorada. Todas estas noticias están volviendo loco a Mike, poco a poco. Trata de explicarme cómo se siente. Imagina que tienes algo así en el interior de tu cabeza. Así me siento cada día, cada semana, cada mes, las 24 horas del día. Como en un manicomio. No quieres perder a tu hija, aunque la verdad es que ya la has perdido. No quieres perder el contacto con ella y tienes que soportarlo todo el tiempo y aún así vivir tu propia vida. También Leonora vive su vida, prueba de embarazo positiva y envía emoticones. Los emoticones en mi cabeza no los celebraron. Estoy bien seguro, todavía era demasiado joven. Demasiado joven para eso. Quiero decir, ¿qué puede pasar? En Alemania también hay muchachas que tienen hijos, pero en un entorno completamente diferente. Mientras Leonora está en algún lugar de Siria, yo viajo a la liberada Raqqa, un desierto de escombros. Conduzco hasta la antigua vivienda de Leonora. Entonces, cuando ella envió fotos de Raqqa, busqué sin cesar en Google, etc. Para saber en qué casa vivía exactamente. Y conté las farolas en las fotos para saber exactamente qué casa era. Un salvoconducto de Estado Islámico. Lleva el sello típico del EI. La escalera a su apartamento. Leonora pasó aquí meses. Lo convirtió en un lugar confortable. Y al mismo tiempo, en la calle encerraban a la gente en jaulas. Y Estado Islámico torturaba y asesinaba. Leonora y otros partidarios de Estado Islámico huyen perseguidos por las milicias kurdas apoyadas por Estados Unidos. El discurso de Trump se centrará también en la lucha antiterrorista. El nuevo presidente apuesta por la mano dura. El objetivo sería rodear y neutralizar a los combatientes de Estado Islámico. El nuevo presidente de Estados Unidos. El nuevo presidente de Estados Unidos. El nuevo presidente de Estados Unidos. Probablemente esté en algún lugar cerca del Eufrates, en el este de Siria. No me rendiré, papá. Cuenta con ello. No me voy a dejar caer y morir aquí. No pienso rendirme. El autodenominado Estado Islámico continúa su retirada. La población de Siria Oriental vive la fase decisiva de la guerra civil. Al parecer, los islamistas se han retirado a la orilla oeste del Eufrates. Mientras Mike continúa con su rutina diaria, Leonora ha contactado a un traficante que puede llevarla a Turquía, lejos de la guerra. Hay un traficante que ayer sacó de aquí a 10 mujeres sin problemas. Ok, aprovecha la oportunidad. Tienen que salir de allí lo antes posible. Y finalmente llegó el día en que dijeron, ahora salimos. Hola, papá, soy Leo. Estoy en el lugar acordado. Le pido a Allah que nos veamos pronto. Estos son los últimos minutos en los que puedo comunicarme. Ángel mío, estoy muy nervioso. Bueno, todo va a salir bien. Papá, sé fuerte. No llores. Y no hubo más mensajes. Podía ser que estuvieran de camino. Y entonces, este traficante de confianza se puso en contacto conmigo. Y comenzó un juego, por llamarlo de alguna forma, realmente perverso. Empezó diciendo, hay muchísimos controles. Tenemos que pasar a mucha gente y necesitamos más dinero para sobornos. Y da igual que les digas 100 veces que ya no tienes más. Luego te dejaban tranquilo cuatro o cinco horas hasta que llegaban los siguientes cinco mensajes, todos en un alemán horrible, escritos con un programa de traducción. Algunos eran ininteligibles. Me sometieron a una presión increíble. ¿Qué haces? Caminar de arriba a abajo, completamente fuera de mí. Beber alcohol no ayuda. Te sientes fatal, porque sabes que el siguiente mensaje que envíen o lo que sea, no será nada bueno. Al final consiguieron convencerme. Me dije, bueno, realmente tengo que transferir los 8 mil dólares para que al menos sigan vivos. Pero ni siquiera podían decirme adónde. Te das cuenta de que al otro lado tienes a un par de idiotas locos. Y te sientes indefenso. Muy fuerte. Esos pocos días fueron peores que los cuatro años anteriores. Bueno, ¿cómo decirlo? Estás mentalmente en la escalera. Y ahí está la sobra. No puedes lograrlo. Realmente no puedes. Y llega un punto en el que te dices, no puedo más. No puedo soportarlo más. No puedo seguir haciéndole esto a nadie más. Y estás tan mal que llegas hasta el punto de decir, me olvido de ella. Me olvido de mí mismo, porque quiero que termine este sufrimiento. Y si no vivo más, entonces tal vez Leo también deba morir. Pero al menos mi familia tendrá paz. Llegas a ese punto. Por eso bloqueé el número. Me sentía acabado. En serio, no podía más. No quería llorar hoy. Fueron las horas más oscuras de esta historia. Rompe el contacto y es consciente de que con ello arriesga la vida de Leonora. La presión para Mike y su pequeña familia en Breitenbach se ha vuelto insoportable. Ya ni sé cómo fue. Al día siguiente o dos días después, Leo escribe, no funcionó. Ni siquiera salimos de aquí. ¿No es para caerse muerto? Sí. En otoño de 2018, Leonora y su marido Nihat, o sea, Martin, siguen huyendo. En plena odisea tiene a su segunda hija, María, otro parto prematuro. A su alrededor, bombas, ataques aéreos. El Estado Islámico se ha convertido en una aldea islámica. Hola, papá, soy yo, Leo. Ahora estamos en el último pueblo. Estamos rodeados. Estamos en una calle. El Estado Islámico posee una sola calle. Eso es todo. Vivimos hacinados, muriéndonos de hambre. Los niños pasan mucho frío. Vamos a salir. No podemos quedarnos aquí. No nos queda ni un solo dólar. Y como no tenemos nada y a menudo no tenemos comida, hemos decidido entregarnos. Entonces volvió a sonar el teléfono. Bing, 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 bing. Y me imaginé quién era. Radio Siria con noticias muy interesantes. En el curso de cuatro años, uno desarrolla una especie de caparazón. Era un mensaje de voz de Martin Blenke y no sonaba feliz. Por favor, hable con el gobierno. Estoy dispuesto a hacer lo que sea. Nunca he combatido, nunca he matado, nada de eso. Estoy dispuesto a dar toda la información, todo lo posible. Y también en los procesos que se están llevando a cabo en Alemania, estoy dispuesto a colaborar. Es importante para nosotros que los niños y las mujeres lleguen sanos. No quiero quedarme en prisión aquí en Siria. No tengo ningún problema en ir a la cárcel en Alemania y cumplir mi sentencia. Tengo mucho miedo. No tengo ganas de que me golpee en todo el tiempo. Tengo una enfermedad cardíaca y ahora neumonía. Todos estamos muy enfermos. La misma persona que intenta arruinar tu vida durante cuatro años, te viene ahora con ese tono miserable. Al principio piensas, ¿qué es esto? Seguro que hay algo más. Pero en algún momento hace clic en tu cabeza y te dices, hey, están realmente acabados. Y entonces te dices, ¿lo ves? Lo sabía. El gran agente secreto es ahora un don nadie. Y por favor, no hable con nadie de todo esto, porque si se enteran aquí de este mensaje, y nosotros estamos intentando salir, usted ya sabe, tal vez nos maten aquí mismo. Lleven suficiente para beber. Lo importante ahora es que salgan de allí. Tengan mucho cuidado. A principios de 2019, se entregan unas 40.000 personas del último enclave de Estado Islámico. En Breitenbach, Mike espera que Leonora también consiga salir. El 31 de enero de 2019, por fin llega el momento. Hola, papá, soy Leo. Quería decirte que estoy fuera de Estado Islámico. Estamos muy contentos de haberlo logrado. Nihat fue detenido por los estadounidenses, pero todos han sido muy buenos con nosotros. El caso es que me quedé dormido. Así de simple. Es lo que realmente deseas. Irte a la cama, despertarte, y el problema ha desaparecido. Mejor no puede funcionar. Me levanté como de costumbre a la una de la madrugada y miré el móvil como de costumbre y vi que había muchas llamadas en ausencia. Un montón de mensajes de WhatsApp. Muchos amigos y conocidos vieron estas imágenes. Es Leonora. Reporteros de una agencia de noticias la encuentran en el desierto. De camino al trabajo. Ahí fue cuando me di cuenta, recapitulando sobre los últimos cuatro años. Con un montón de imágenes en la cabeza. Muchas cosas en las que no has querido pensar. Mucha negatividad. En primer lugar, eres consciente de que has estado bajo mucha presión. Era una rutina. No lo notabas en absoluto. Y de repente sientes que cada vez estás más y más ligero y que eres libre. Y me bajé del auto y pensé así. Se acabó. Ya no pueden seguir destrozándome. Leónora es retenida en este campo, Al-Hol, en el norte de Siria, junto con otras 70.000 personas. Una ciudad de carpas. En Alemania se desata un gran debate. ¿Debemos acoger a los seguidores alemanes de Estado Islámico? ¿Son peligrosos? Marzo de 2019. Estoy de vuelta en Siria. Entre tanto, Leónora lleva cuatro años fuera de casa. Quiero encontrarme con ella. A veces tienes la impresión en los chats, incluso en los que ha escrito recientemente, de que sigue siendo muy ingenua, incluso después de todo este tiempo. Te preguntas, ¿cómo puede ser después de haber vivido tanto? Ahora tiene 19 años, pero ha pasado por la guerra. Bombardeos. Ha sido testigo de una terrible violencia. Y sin embargo, sigue siendo extremadamente ingenua. Tengo mucha curiosidad por conocerla personalmente. Estoy a punto de encontrarme con ella. Mientras tanto, Mike espera que su amada hija finalmente regrese. Pero también tiene dudas. Sinceramente, no sé a quién voy a meter a mi casa. Cuatro años de Estado Islámico. Cuatro años de propaganda. Eso deja huellas. Era muy joven entonces. Ciertamente la sedujeron. Pero ella también se dejó seducir. Esa es la verdad. Leonora, como cómplice, ¿ha comprendido ya lo que le ha hecho a su familia, al pueblo sirio y en última instancia a sí misma? Quiero saberlo. ¿Qué es lo que le atrajo tanto del Estado Islámico? El Islam estaba de moda entonces, por así decirlo. En Alemania muchos se convirtieron al Islam en Gran Bretaña y luego en Facebook me metí en un grupo. Tal vez fue por mi edad. Quería rebelarme un poco. Solo quería... Me interesó lo más extremo. Tal vez fui una cobarde, por así decirlo, porque me escapé y pensé que resolvería todos mis problemas de la manera más fácil. Dice que hace tiempo que se distanció del ISIS. Pero, ¿qué piensa de sus propias acciones? ¿Ha realizado una especie de autorreflexión de los últimos cuatro años? ¿Un proceso interno? Ya no me gustaba nada. La boda ya no era importante. El matrimonio, la vida en Siria, en general, no era para mí. Lo único que quería era regresar a casa. Y cuando no funcionó con la huida, la situación se puso cada vez peor. Entendí que tenía que vivir allí, quisiera o no. Y como ya había intentado huir una vez, mi marido también lo sabía. Este es su marido, Nihada Buyazir, cuyo nombre real es Martin Lemke. La Fiscalía General de Alemania emitió una orden de arresto contra él. Mi impresión es que ahora quiere despertar con pasión. Soy Wolfs Maccabish. Soy alemán. Esto es muy duro. Estamos bajo una gran presión psicológica. Estoy en una celda de aislamiento. No veo a nadie. Dice que solo trabajó como técnico del servicio secreto de Estado Islámico y que nunca combatió, asesinó, torturó ni ordenó que otros lo hicieran. En resumen, una figura sin importancia. ¿Por qué compró una esclava? Como le dije, normalmente pienso que no debería hablar sin mi abogado, pero eso también es algo en lo que yo no hice nada malo. Ella estaba muy mal de salud y nosotros la ayudamos. Nunca hablé con ella. ¿Pero por qué compró una persona con dos hijos? El caso es que estaba mal, muy mal. Y en el Islam es una gran recompensa si se trata bien a una esclava, porque una esclava tiene derechos. Y esta mujer estaba muy enferma. Como dije, en lo que pudimos, la ayudamos. Yo no tenía otras intenciones. Quería ganar dinero con ella, ¿no? Comprar barato, cuidarla un poco y luego revenderla. Mire, si lo que quiere es provocarme, no, no es verdad. ¿No es verdad? No es cierto. Yo no necesito ese dinero. Martín la compró para ganar dinero. Siempre teníamos problemas económicos. ¿Martín la compró para ganar dinero con ella? Solo para ganar dinero con ella. Él me dijo, dale de comer, cuídala, que se duche, alimenta a los hijos, haz lo que sea con ella para que se reponga y aumente de valor. Para entendernos bien, ¿cómo ganado? Exacto. Esta declaración incrimina a su marido. ¿Pero qué hay de la responsabilidad de Leonora? La Fiscalía Federal Alemana abrió una causa contra la joven que hoy tiene 19 años. Está acusada, como su marido, de colaborar con el Servicio Secreto de Estado Islámico y apoyar así a la milicia terrorista. ¿Colaboraste con el Servicio Secreto? No. ¿O diste algún tipo de información a tu marido? Eso ya me lo han dicho. Es ridículo. Para mí, es léjalo. La justicia determinará si ha cometido un delito. Mike y su familia creen de todas formas que tiene una responsabilidad moral por el solo hecho de unirse a Isis. Para nosotros está claro. No es solo una chiquilla seducida. También tiene responsabilidad. Hay que llamarlo por su nombre. Por cierto, hoy hace cuatro años que tu padre te vio por última vez. Hoy hace cuatro años. Hoy he visto una foto de él después de tanto tiempo. Me la envió por Internet. Ha envejecido tanto. Ha cambiado y está más delgado. Creo que es por los últimos meses. Creo que lo ha pasado mal. Leonora a menudo habla sin reflexionar, según le viene a la cabeza. ¿Es ingenua o está traumatizada? No lo sé. El tiempo de la entrevista se acaba y el servicio secreto kurdo nos pide que salgamos. Da la impresión de que los últimos cuatro años nunca pensó en cómo se sentía su familia. Leonora da entrevistas a otros reporteros. En una ocasión cita el Corán, sin pensar en la repercusión que podría tener en su casa, en su pueblo natal. La gente se alegró de que estuviera viva, de que volviera. Pero esto cambió de repente después de la entrevista con la revista Stern TV. Amigos realmente buenos me dijeron, si Leonora no regresa, no pasa nada. La persona que vimos en televisión ya no es Leonora, es otra persona. Si te lo dice un conocido, está bien. Pero si te lo dicen varias personas realmente cercanas, entonces ya te puedes imaginar cómo piensa la gente en general. Aprendí la primera sura. ¿Quieren oírla? ¿Quieren oírla? ¿Quieren oírla? ¿Quieren oírla? ¿Quieren? video. La mayoría de la gente lo ve así, cubierta de pies a cabeza, cantando canciones islámicas, aunque no sea una canción. A. No ha entendido nada, B. No pertenece a este lugar y C. Es peligrosa. Tal vez sea mejor que Leonora se aloje en un pueblo vecino, protegida del ruido mediático que aquí todos esperan. Podría haber una solución. Claudia Danske, de la asesoría de Berlín y Mike visitan al pastor Marcus Blume, un amigo de Mike. Vamos a ver el sitio. Es un paraíso para niños. El terreno llega hasta allí arriba. Está todo cerrado. El pastor sabe cómo piensa la gente aquí y también tiene experiencia con personas que tuvieron rupturas vivenciales. La gran mayoría de la gente aquí piensa que Leo no debería vivir en este lugar. Aunque sea una madre de dos hijos, no hay discusión posible. Tenemos muchos retornados que regresan a zonas rurales donde todo el mundo se conoce. Son casos muy presentes en la vida social porque todo el mundo conoce a la familia. Y ese es un gran problema porque lo primero que necesitamos es restablecer un vínculo con la familia. Crear un lugar para Leonora donde se sienta segura y en casa con los niños. Y además sea independiente. Desde luego, espacio no falta. En esta habitación podría dormir Leo. Todo estará listo en uno o dos días. Cuando se necesite, estará listo. En realidad, lo que más me importa es que tenga a alguien neutral, como tú, en el que pueda confiar. Quizá haya cosas que ella no quiera hablar conmigo. Eso podría ayudarle a abrirse. Lo decisivo es que no sienta que no es bienvenida en casa, aunque papá siempre lo ha dicho. Otra idea podría ser que alquilen una casa de vacaciones en algún lugar de las montañas y que pasen allí una semana. Lo primero es que estén juntos. Quizás así Mike obtendría finalmente respuestas a tantas preguntas. Ahora depende del gobierno federal si Leonora regresa a casa. La Fiscalía General investiga su caso. Habrá que esperar. Y si ella tiene que ir a prisión, no será por falta de motivos. Entonces tenemos que seguir viviendo lo mejor que podamos. Pero de momento es como los últimos cuatro años. Esperar. En cualquier caso, tenemos que ir juntos a comer una milanesa y a beber una cerveza, como un juramento de lealtad. Es como una treva.